hola muy buena familia que tal estamos yo soy manu soy instructor aquí de niña fitness y hoy traigo la clase de reto body combat en qué consiste esta clase bueno básicamente nos vamos a centrar en 100% en trabajo de técnica ok trabajo de técnica en tanto del tren superior como del tren inferior el objetivo de esta clase es que intentéis mejorar en vuestra técnica y que intentéis dar un plus más a vuestro entrenamiento así que estáis listos yo estoy listo así que a darle caña ok comentamos parte superior ok Y la otra es un poco presunta de pie, con esto, que también es un poco de ejercicio, ¿ok? Y que vamos a jugar con, con la parte de atrás de con la cabeza izquierda. Pero, a la hora de agarrar ese brazo, quiero que le des a bajo a tu ojo, ¿ok? Y a la hora de agarrar ese brazo, ¿ok? A la hora de agarrar ese brazo, ¿ok? A la hora de agarrar ese brazo, ¿ok? Tres. Fíjate, deja de girar. Vas de girar, 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 ¿ok? A uno me lleva hacia adentro y estira tu brazo. Preparate, avanzo hacia adelante, avanzamos. Cuatro, tres, dos, para atrás, vienes al lado. Adelante. Cuatro, tres, dos, para atrás. ¿Lo tienes? Es más. Atrás. Repita, avanzamos. Ok, espérate, jack cross, ¿ok? A la derecha y izquierda, a la derecha y izquierda, a la derecha y izquierda. Jack cross. Otra vez. Y ese movimiento, compañero, ese cross, recuerda que es un movimiento de atrás a adelante, ¿ok? Necesito que te des el máximo de poder. Eso es todo, que tienes que sacar adentro, ¿ok? Necesito que te mantienes compacto. Abajo, entonces, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me metimos en mitad. Suave. ¿Qué es lo que está suave? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que está moviendo de pie? Alta, atrás, atrás, alta, atrás, alta, atrás. Ahí vemos. Si no se está arriba, se está coche, es que es un rival, ¿eh? Sí. Alta, lo curajo. La otra mano, se mantiene arriba, ahí se detrás. Bien. Y ahora, alta, 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 alta. Muy lento. Descubriendo la intensidad. Descubriendo la intensidad. Descubriendo la intensidad. Descubriendo esa rodilla. A la altura de tu carrera. Vamos. Prepárate para aguantar la zona. Tira más. Busca el dedo. Cuatro, tres, dos, atrás. Ahí va a rodilla. Cuatro, tres, dos, atrás. Dos más. Cuatro, tres, dos, atrás. Una más. Cuando pisas a la vez. Quédate, jack close. Jack close. Golpea. Golpea. No te mantengas, ¿vale? No golpes abajo. Imagínate, pisoleta rival. Una más dura. Una más dura. Un peso. Uno. Pasa, jala. Sí, mira. No es difícil. Bien. Cuatro, tres, atrás. Más. No te mantengas. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Ya, ok? 1, 2, 2, go, go. ¡Gracias! ¡Solo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Alarga! ¡Alarga! ¿Ya has hecho ese ya? ¿Ya has hecho ese ya? Ahora con el contrario ¡Solo ya! ¡A saco! ¡A saco! ¡Vamos! Mantén trabajo ¡En ese nivel 2! ¡Ok! ¡Vuelve dentro! ¡Una, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Abajo! ¡En esa cima! ¡Ven esos puños arriba! ¡Ven a ver! 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 ¡Ey! ¡Ven a ver! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Rota! 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 ¡Flexiona! ¡Apúrate! Cuanto más musculares volúmenes te agregas mucho mejor, ¿ok? Apúrate que podemos más una clase cardiovascular así cuanto más musculares mucho mejor, ¿ok? ¡Vamos! 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 Segunda parte ¡Trabajo de la fe! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No te cae ya, no te cae el movimiento Rota, 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 rota Rote, roble 1, 2, 3 Esto es remetir, 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 vale Para que un momento sea valiente, hay que remetir, remetir, remetir Ya le trabajamos los dones Ok, quédate, jodillas Coge aire, coge aire Ok Ya, ya, plos Apen Vamos Por la derecha, doble La boda Doble La boda Mírame, que se acude Todo por encima de todo, por encima de todo Por encima de todo, por encima de 90 grados No voy a valer esto, lo necesitas hacer No, porque esto se puede tomar un poco lateral Todo en 90 grados, ok Y que no sobrepase No se puede tomar un poco de tránsito Y que no se acercan Y que no se acercan Ok Vamos Este movimiento Necesito la potencia de tus piernas Mírame, de la torilla Y de la torilla Y de la torilla ¿Verdad? No da No da No da No da No da No da Desperse Desperse Sigue. Sigue. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se va saliendo? Siempre va a haber un lado, otro lado. Volvemos. ¿Bien? ¿Está bien? No, vamos a hacer. Fíjate. Sigue. ¿Ahora se te uncompiente? ¿R figa? ¿Bien? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Verdad? Sigue. Coloca el golpe al motor Solo Alto, Alto! No vasle abajo Abajo no, ady ojo Solo, se vuelve A ver Miren Ese sentido O sea, tengo las olas de tus pies, ¿ok? Necesito llevar el talón, si no, no es como nada Vuelvemos ¿Qué tal? Preparate, pero vengan, guarda por ahí, vamos a hacer, antes, vamos a hacer punto 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, stop, y ya Dobla tiempo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba Aquí, esto vuelve a preguntar Eso sabe, ahí lo he llamado, por el 3, por el 3, ¿ok? Pisa las costillas, el golpeo es a las costillas, ¿ok? Ponga, cuatro, seis, cuatro, tres, dos, dos, tres, 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 seis, tres, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, tres, tres. ¿Vale? Poner su boca ahí. Respira. Ok, pues ya tendríamos todo en la parte superior. ¿Vale? Llega el fondo de la pierna, así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, se pate las portas, quígame, quígame que lleves tu cuerpo a portar en tu cadera grande, quiero que golpes por la bola de tus pies, ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Es un dedo simple, es un dedo, es un dedo, es un dedo, es un dedo, es un dedo. Ese movimiento, mant Qi, un dedo, es un dedo, es un dedo. Ese movimiento, se va a divertirnos, es un dedo, es un dedo. ¡Prepárate! Este es el poeta Vamos a la pierna ¿Vale? 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 Ahí tiene dos opciones de golpeo O a la medina O a la medina O a la medina ¿Vale? ¿Vale? Este brazo si te va al más Y el otro Que se suta Es el que te da La dirección Esa evolución ¿Vale? ¿Vale? ¡Prepárate! 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 ¡Yeloto! ¿Cuál es lo que te finans replaceones Elăto Es latón Y bueno O unud Mpercene Los de siguiente ¿Vale? Te van anot La vez en tu32 Toda esa 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 Entonces Toda esa ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ven? Mira, circula, pero claro. En esa cinta, pisa, la novia con la que a mí, toma hacia atrás y le da tu rodilla, ¿vale? La tira, horizontal al suelo. ¿Bien? Bien, golpea abajo. Esa otra va, quiero que la golpees con la parte de tus bordones, ¿ok? Voy a ir a arriba, un pelín más arriba. Cadera. Y ahora hay que hacer, matada. Esa atrás. Y lo quiero ya. Cruce. Matada. Y lo quiero ya. Bueno, pas. Si quieres, una vez que lo tienes, ve subiendo de nivel, ¿vale? Intenta subir un poquito más esa pierna. Vale, quédate, osito. Aproversa para gocer ahí. Preparate porque no quedamos de pie. Vamos, no se va a ir a esa rodilla. Ok. Ya tiene pie. Y prepara. Vamos. y 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 soledad y 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